Queridos amigos, vamos a escuchar en este último tramo de tarde, antes del concierto, a nuestra querida hermana Carmen César Calante. Ella, bueno, necesitaría media hora para explicar todo y hacerle una buena introducción, pero creo que todos conocéis bien a Carmen, que ha sido una trabajadora desde hace, yo qué sé, no voy a decir tantos años porque no queda nada. Así que, desde siempre, su vida ha sido una labor teosófica constante, incansable e inacabable. Y digo inacabable porque todavía da bastante guerra. Así que hoy vamos a escuchar algo que me parece que será muy interesante, por lo menos tan interesante como lo que dijo Mercé de la numerología. Por lo menos. Gracias, Carmen. Gracias por la presentación, que no me la merezco. Bueno, ya todos me conocéis en el sentido de cuáles son mis debilidades y dentro de todo el conocimiento teosófico hay algo que yo creo que los teósofos nos hemos ido apartando o descuidando. ¿Y qué es la interpretación de la simbología? Yo he elegido este tema del sello porque hace mucho tiempo que me llamó la atención. Cuando vi el sello, no solamente de la sociedad teosófica, sino el sello personal de Blavatsky, pero eso hace muchos, muchos, muchos años, pero son cosas que te van quedando grabados en tu mente. Y llega un momento en la vida en que de pronto es como que se abren una serie de puertas y te conducen inconscientemente a este tipo de trabajo y de labor. Lo primero que quería comentarles es que esto es una investigación que he realizado yo personalmente y que hasta el momento no existen interpretaciones dentro de la literatura teosófica. Por lo tanto, no he podido hacer ningún corta y pega, que es una pena, no he podido copiar frases para enriquecer la exposición, porque evidentemente es un tema que nunca fue tratado en la sociedad teosófica, incluso a nivel internacional. Porque lo he estado investigando por internet y las interpretaciones son bastante pobres. Yo me tiré a la piscina, a una piscina sin agua, diría yo, que me puedo estrellar. Y como me gusta investigar, pues hace tiempo, ya hace unos años, que vengo investigando este sello. No es una tarea fácil, no es sencilla porque hay que reflexionar mucho. Y una de las cosas fundamentales que cuando yo hago los cursos de simbología digo, a los que hacen el curso, es que no debemos dejar librado a nuestra febril imaginación, la interpretación de un símbolo. Este símbolo tiene una base, tiene una tradición, tiene un conjunto de circunstancias alrededor que nos guían a hacer una interpretación lo más certera posible. No la mía, sino lo que está representando ese símbolo dentro de una serie de tradiciones. Muchas veces coinciden las definiciones, otras veces no. Y también hay que dejar librado en algunos aspectos a la intuición. O sea que esto, lanzo, como se dice vulgarmente, es que yo me río a veces de mis dichos, ¿no? Lanzo al mercado teosófico un nuevo producto. Que no existía antes. Por otra parte, como todos sabéis, pido disculpas porque si hay algunos temas que son... Bueno, todos los temas que vamos a ver hoy son complejos. He tratado de resumir, de extractar, y de pronto en este resumen y este extracto se escapan cosas fundamentales. Pero no podemos, en un lapso de 45 minutos, hacer maravillas. Entonces esto es una pincelada para que le tomemos el gusto y nos convirtamos cada uno en investigadores. Esta es mi motivación. Entonces vamos a empezar porque esto está muy relacionado justamente con la fundación de la sociedad teosófica. Y me baso en todas las conferencias que vine escuchando de todos los hermanos en esta escuela de verano y que han formado una especie de cadena en la cual yo engancho esto en el sentido de que la sociedad teosófica fue fundada por una jerarquía blanca, la gran jerarquía, a través de dos maestros que ya todos vosotros conocéis. Esta influencia inicial se va trasladando a través del tiempo y a través del canal que representa la sociedad teosófica internacional y cada una en su sección y en cada rama. No hay una separación, hay un vínculo profundo, porque la profundidad de la fundación de la sociedad teosófica fue tan fuerte y tan inmensa que nosotros no tenemos una idea clara de ella. Y a veces dudamos de que si los maestros aún continúan o no detrás de la sociedad teosófica. O sea, yo les pregunto, cuando vuestros hijos cumplen 40 años, ¿los abandonáis? ¿Por qué han cumplido 40 años y se han independizado, tienen sus propios hijos, etcétera? ¿Como padres abandonáis a vuestros hijos? Este es el motivo por el cual podemos llegar a sentir esta energía porque, vamos a ver, hay una cuestión material, física. Pero olvidémonos un poco de lo físico, porque estamos centrados el 98% del tiempo aquí en el mundo de las formas. Pero realmente estamos viviendo sumergidos en la energía universal. Y a través de ella, de acuerdo a como estén nuestras antenas, vamos a atraer determinado influjo de energía. Lo de la entrega de la Carta Constitutiva de hoy me pareció maravilloso, porque es una apertura de una luz más en otra ciudad y que va a iluminar España. Porque no se queda circunscripta a un círculo pequeño. Esto para formar una... ...españa. ¿Qué será? ¿Y qué es? Entonces, vamos a remitirnos a... Tengo apagado. Vamos, chicos. A ver si ahora me falla. ¿Eh? ¿O no? Ahí. ¿Y ahora no le da por no funcionar? Sí, estaba funcionando. Sí, esto siempre... Alguna cosa siempre tiene que pasar. No puede ir todo redondo y todo perfecto. ¿A quién tengo que tocarlo? Ah, pero estoy tocando aquí. Bueno, vamos a ver. Bueno, les presento el sello personal de Blabá. ¿Vale? Vamos a estudiar este sello. Vamos a analizarlo. Y para ello vamos a hacer una pequeña semblanza de la vida de Blabá. Aquí en muy poquitos renglones. Ella, porque hay algunos aspectos importantes aquí para luego recordar. Nació el doce de la vida de Blabá. Nació el doce de... Uy, ¿qué hice? Le di al escape. ¿A ti te parece lógico? Y ahora... Tiene que pasar algo, ¿no? No os preocupéis. El doce de la vida de Blabá. El doce de la vida de Blabá. Aquí, compartir. Compartir. Ahí. Ahí está. Hemos vuelto rápidamente. Bueno, a la décima vez lo vamos a hacer bien. Les prometo. Les prometo. Bueno, es que apreté el botón que no era. Como no es mío esto. Ahora. Aquí. Nació entonces el doce de agosto en Ucrania. En 1851, 20 años después, se encuentra con su maestro en Londres. En 1860 experimentó severas crisis físicas y psíquicas, adquiriendo completo control de sus poderes ocultos. En 1868, viaja a la India, al Tíbet, con su maestro. En 1874, conoce al coronel Henry Steele Olcott, en Vermont, el 14 de octubre. En 1875, y presten atención a esto, el 8 de septiembre, entre el 7 y el 8 de septiembre, se funda la Sociedad Teosófica junto al coronel Olcott, William Judge y otros. Pero la conferencia inaugural del coronel Olcott es el 17 de noviembre. ¿Vale? Recuerden esta fecha, son fáciles, estas no las otras. En 1877, publica su primer gran obra, Isis Sin Velo. En 1882, se transfiere el cuartel general a Adiá. En 1888, publica la Doctrina Secreta y funda la Escuela Esotérica. Y en 1891, 60 años después, fallece el 8 de mayo en Surrey, Inglaterra. Hubo muchos episodios en la vida de Blavatsky que fueron muy importantes. Pero, en realidad, el encuentro con su maestro fue el que marcó su vida totalmente a tal punto, hay como un eco, que ella lo relata así. Esta es una carta que ella le dirige al príncipe, a la que era su familia, respondiéndole a su pregunta respecto a las circunstancias que le llevaron a encontrar físicamente a su misterioso maestro indio, al que ella había visto solamente en sueños y en visiones. Y ella le dice, buscaba lo desconocido. Si comenzara a hablarle de alquimia, de la unión o matrimonio de la Virgen Roja con el mineral astral o con la piedra filosofal, que es la unión del alma y el espíritu. Ella ya manejaba ese lenguaje. Me enviaría al demonio. Aún así, seguramente cuando expongo el tema, debo utilizar los términos apropiados que correspondan a ese tema. Eran sus planteamientos. Era una niña, 20 años, ¿no?, que tenía. Y ella relata en otra carta y dice, Enferma de todo, cansada de la pobre y anciana condesa, que me mantenía confinada en el hotel, mi bar, haciéndome leer el chitamial y la Biblia. Me escapé al puente de Waterloo porque estaba poseída por un fuerte deseo de morir. Durante un largo tiempo había sentido esa tentación. Esa vez no traté de resistirla y la barrosa agua del Tainz me parecía un lecho delicioso. Buscaba el eterno reposo por no poder ser capaz de encontrar la piedra y de haber perdido la Virgen. Entonces, apareció ante ella la figura de su Maestro y Protector. Y dice ella, Él me despertó y me salvó. Y para consolarme con la vida me prometió la piedra y la Virgen. Noche memorable. Una cierta noche a la luz de la luna en Ramsgate. El 12 de agosto de 1851. Cuando me encontré con Moria, el Maestro M. El Maestro de mis sueños. El 12 de agosto. Es el 31 de julio en el calendario ruso. El día de mi nacimiento. 20 años. Y ahora yo les digo. HPV vino a la existencia a este mundo como muchos maestros que vinieron en determinados momentos de la evolución de la humanidad. Para transmitir la luz y la verdad de la sabiduría ancestral. Ella fue una mensajera para el presente y el futuro. Ella fue, en cierto sentido, un avatar. Ella era consciente totalmente de sus vivencias extraordinarias y se distinguía a sí mismo como HPV. Cuando quería referirse a ese personaje que había HPV y HP Blavatsky cuando se trataba de la mujer de aquella luchadora. Como dice Purú, que era en sus escritos, dice HPV era la sabia, la maestra de las grandes verdades, la videnite. En ella hay una maravilla psicológica. Un misterio en HPV. Porque HPV fue un misterio. De forma que resultó ser un avatar en su clase, de su clase. Este tema lo dejo sin desarrollar para que vosotros lo investiguéis profundamente. ¿Por qué digo yo y refuerzo las palabras con lo que dice Purúquer de que fue un avatar? Con lo que nosotros conocemos de lo que es un avatar. La misma HPV contestando a su amiga la condesa Westminster en 1851. Decía que su maestro le había hecho saber que la había escogido para dirigir una sociedad. Y en 1873 escribía que había sido enviada a Rusia y a París. Y en junio del mismo año a América. En octubre de 1874 recibió orden de ir a Chitendén. Y allí encontró al coronel Olcott. Corroborando así lo que el maestro le había escrito de su propia mano. Y ella dice, nuestra sociedad ha sido fundada según las indicaciones directas de los adeptos indios y tibetanos. Al venir a este país, la India, no hemos hecho sino ajustarnos a sus deseos. Fundada por orden de los maestros, recibiendo de ellos su verdadera vida. No es comparable como sociedad a ninguna organización en el mundo. Yo creo que esto se conserva hoy en día. No hay organización en el mundo. Y como la misma HPV dijo, y escuchar esto que es muy importante. Cada miembro de la sociedad teosófica se une a los maestros por un hilo sutil de comunicación magnética. Y cada uno puede, gracias a ese hilo, aproximarse a ellos. O bien dejarle que flote inútil, expuesto a los choques y a que se destruya finalmente. Todos los que entre vosotros han podido leer los mensajes dirigidos a los miembros más antiguos de la sociedad teosófica, saben cuán real es este lazo. Y qué carácter tan serio se atribuye a la cualidad de miembro. Hago este paréntesis cortito para que nos quede por dentro ese regusto de cómo estamos utilizando la conexión. Entre los años 1874 y 1875, HPV hace uso de un sello personal muy especial. Pero para entrar a detallar este sello, voy a comentarles la importancia que tenía la simbología para ella. Ya que, según sus propias palabras, había dedicado más de la mitad de su vida a investigar. Y según ella misma escribe en la doctrina secreta, dice lo siguiente. Mr. Ramston Skinner, místico y cabalista, habló de un lenguaje muy antiguo, de origen divino. Y que era un lenguaje y un sistema de ciencias comunicados a la primera humanidad. Por una humanidad más avanzada que fue divina a los ojos de aquella humanidad infantil. Una humanidad de otras esferas. He colocado aquí diferentes lenguajes originarios de una lengua de símbolos totalmente perdidas, las claves de cómo interpretarlos. Porque cada uno de estos símbolos es un tratado en sí mismo. Pero hemos perdido las claves. ¿Cómo se habían perdido las claves? Pero nosotros no necesitamos revistirnos a descubrir claves que de pronto nos están diciendo lo mismo que nos dicen en la doctrina secreta. Pero sí mantener los ojos abiertos y ver la progresión de la evolución, cómo se fue desarrollando a través de las distintas lenguas la misma sabiduría antigua y ancestral, proveniente de civilizaciones divinas a la civilización niña y recién nacida que nos explica la señora Blavatsky en la doctrina secreta. Entonces, ella misma dice, ¿qué nos hará afirmar que los egos divinos de nuestra humanidad actual no se convertirán a su vez en los instructores divinos de una nueva humanidad? Por ello generada y de un nuevo globo llamado a la vida y actividad por los principios desencarnados de nuestra tierra. Todo esto, palabras de Blavatsky estas, todo esto puede haber sido la experiencia del pasado. Y estos extraños anales yacen embebidos en el lenguaje del misterio de las edades prehistóricas. Ese lenguaje llamado ahora simbología. Es un llamado esto, ¿eh? Este sello, ay, a ver si toco mal. Aquí. Este sello contiene símbolos astrológicos, alquímicos y cabalísticos. Todos ellos relacionados con la misión de HPV de crear una sociedad que transformara el mundo del pensamiento. Suponemos que este sello, talismán, debió propiciar el desarrollo y el éxito del proyecto debido a la potencia que tienen los símbolos que están relacionados en él. Posteriormente aparece lo que es el sello de la sociedad teosófica y con respecto a este sello quiero decir dos palabras. Muchas veces lo usamos de logotipo. ¿Cómo le identificamos la sociedad? ¿Cuál es el logotipo? Esto no es un logotipo. Esto es un emblema fabuloso y extraordinario, del cual no lo investigamos. Pero vemos que es quizás un poco parecido en algunas cuestiones al sello de la sociedad, el sello original de la señora Blavatsky. El sello de HPV tiene el valor de lo personal y el de la sociedad teosófica ya está dedicada a todos aquellos que sientan en su corazón la potencia de lo que está representando. Como dijo Maynes Hall, los símbolos cambian de significado según el nivel de inteligencia sobre el que funciona el intérprete. Depende de nuestro nivel de conciencia interna, así vamos a tener la capacidad de interpretar o no los símbolos. Pueden llegar o podemos llegar o no a comprenderlos. Los símbolos en realidad nos revelan los misterios ocultos, pero también nos velan la verdad. Solo aquellos que osan penetrar por la puerta del secreto les hará una tarea fácil, reunir el espíritu y la materia, el cielo y la tierra, y conocer la verdad suprema. Que era lo que decía Blavatsky, la Virgen Roja y el metal gris que ella pensaba, que eran la materia y el espíritu. Debo decir a esta altura que esta presentación es el resultado de una investigación hasta donde mi conciencia puede alcanzar hasta ahora. Pero seguramente habrá otros que puedan hacer muchas y mejores interpretaciones que la mía, con mejores perspectivas. Pero hoy, por mi parte, os voy a presentar lo que he podido ver en este sello, pero que no es de ninguna manera la última palabra. Ya que desde que estoy analizando este sello, siempre me van surgiendo cosas nuevas. Siempre. Si mañana me lo pongo a analizar, te encuentro cosas nuevas y diferentes. Aquí lo tenemos más personalizado ya. Este sello, este sello, en realidad es un talismán. Y un talismán, ¿qué significa? Es un acumulador de energía que se ponen en movimiento a través de la voluntad del cual es el poseedor. Es un acumulador de energía. En las cartas de los maestros, en la carta, creo que número 55, dice La efectividad de un talismán deriva de dos factores. Primero, del poder de voluntad. Y segundo, de la pureza psíquica del móvil. ¿Para qué fue hecho ese talismán? La pureza psíquica del móvil. Un poseedor de un talismán, y ahora sigue la carta de los maestros, al poner la voluntad en movimiento, rápidamente conectará con la corriente psíquica del talismán. Y el talismán y Budi deben estar en perfecta armonía. El maestro KH le dice a una persona que le presenta su talismán, que eran unos trozos de pelo, le dijo, Los talismanes que le han dado serán también una ayuda poderosa si usted mantiene inamovible su confianza en ellos y en nosotras. Esta corriente que se perpetúa a través de la voluntad y la pureza del objetivo a lograr. Este sello fue hecho en una placa galvanizada y fue grabada, que no se sabe cuándo fue grabada exactamente, pero se supone que fue entre el año 1874 y 1875, coincidiendo con ese año de la fundación de la sociedad. Este sello habría sido concebido para potenciar los primeros tiempos de la existencia de la sociedad teosófica, porque la sociedad teosófica se manifestó a través de Blavatsky. El entorno fue el que le ayudó, pero en realidad ella era la portadora de la orden de los maestros. HPV lo usó frecuentemente en papel de cartas y se ha encontrado una cierta cantidad de ese papel membretado y que ella usaba en el mismo cajón junto con un grabado de madera. Antes se hacían los grabados, se grababan en madera. En este sello personal se puede apreciar que en el centro están las dos letras, E y B. Y llama la atención que la E está exenta de la H, ¿verdad? Y también llama la atención que no está su segundo nombre, la P. Y que está la B, que es el apellido de Casada. Son peculiaridades que esto llama la atención, ¿o no? ¿Qué os parece? ¿Lo habéis visto en algún momento? ¡Qué raro! ¿Por qué es esto así? ¿No? ¿Algún motivo habrá? Además, todos los símbolos convergen en las dos letras. Ellas están en el centro y lo demás lo está rodeando, dándole fuerza. Tenemos los dos triángulos, los símbolos zodiacales de Leo y Virgo, dos flores de Liz, un nodo y este vendría a ser Saturno o ahora lo vamos a ver, también tiene su interpretación. Es, por lo tanto, un talismán de gran potencia que estaba atrayendo las energías divinas y poderosas, llevándolas a la manifestación a través de los dos triángulos entrelazados de cuyo poder, poder, habla el maestro Kahache en las cartas de los Mahatma, diciendo, el chela que pueda explicar este signo en cada uno de sus aspectos es virtualmente un adepto. Dejo los puntos suspensivos para que nos cale profundo. Ahora vamos a los símbolos zodiacales. Dijimos que, evidentemente, ¿por qué hablamos de Virgo y no hablamos de Scorpio como fundación de la sociedad teosófica? Era lo que les decía antes, en realidad, ese día 8 de septiembre, entre el 7 y el 8 de septiembre, se había organizado una conferencia pública. Y entonces fue cuando en ese momento le pasan un papel a Blavatsky diciéndole, que no recuerdo bien si era George o si fue Olcott, diciéndole por qué edad. Le llega a este papel. Y entonces ella responde que sí y virtualmente queda fundada ese día. Lo que pasa que se organizó, etcétera, y el discurso inaugural fue el 17 de noviembre. Pero en realidad la sociedad está, uy, perdón, toqué el botón indebido, está bajo los signos de Virgo y de Leo, que era, ella era Leo y en ese momento nacía la sociedad en Virgo. King Yu seguramente me, que ella es una experta, yo soy totalmente una experta en astrología, debo, debo decir, pero sé que King Yu sabe mucho de estas cosas. Pero bueno, ya, me dirá esto o no. Bueno, hay, esto es un nodo, yo mucho no sé de esto, pero por lo que leí, los nodos son aceleradores del karma, de los karmas. Entonces, un nodo norte representa aquello que debe transformarse en el alma para cumplir su destino, es la nutrición y por lo tanto la transformación. en Leo representa el camino del corazón y la compasión y el amor y en Virgo representa el camino del servicio, el servicio a la humanidad en este caso. Estas son cuestiones básicas que es lo único que yo más o menos he deducido. Y tenemos a Neptuno aquí y Neptuno en Leo es el que nutre de ideas brillantes, de proyectos guiados por su intuición y hace que se entregue a vivir en un sentido espiritual pleno, correcto y justo. y en Virgo sus aspiraciones son de servir y de sacrificarse por el bien común. Está potenciando nuevamente los dos aspectos de los signos zodiacales. Neptuno, por tanto, potencia la espiritualidad, la inspiración y provee a la persona de una extrema sensibilidad. ella se caracterizó por hacer más cosas por los demás que para sí misma. En su parte negativa, en la parte negativa de Neptuno, se encontró con desilusiones y desengaños que ella supo superar con generosidad y por su intuición. Y aquí vamos a los símbolos cabalísticos. Este de aquí es el árbol de la vida que ya todos más o menos conocéis. Y sabéis que en el árbol de la vida conectan los sefirot a través de unos senderos. Estos senderos conducen la energía cósmica, por así decirlo, y esto, el sendero es el transcurso de cómo se vuelca esa energía en forma ya más particular. aquí tenemos que mostramos Keter, la corona, que es el absoluto, de donde todo proviene, que vendría a estar representado por el círculo con el punto en el centro, uno sin segundo, ¿no? El sendero que va de Keter a Binah, hay una letra hebrea que es la Beta, que la vamos a interpretar, que conduce a la manifestación en lo que es el alma del mundo o la Gran Madre o en algunos aspectos la Gran Mula Practiti, ¿vale? Esto estoy para que más o menos tomemos. El sendero, otro sendero que incluye en ella es el G, que conecta Chosma con Tifaret, que es la concreción de esa energía que va descendiendo. Y a un segundo aspecto de su manifestación. Y por último, tenemos para mencionar el sendero de Sin. que vemos que están todos conectados con la E que es la G y la B que es la Bet. La Bet, la letra Bet, bueno, vamos a avanzar. Aquí tenemos. La Bet significa la casa. La casa es el espacio donde va a recibir la iluminación. Esa iluminación divina donde habita el pensamiento creador. Fíjense ustedes la potencia a través de estas letras. Cuando hay misericordia, compasión, fluyen las bendiciones del mundo espiritual al mundo material. tenemos que la línea superior significa el mundo divino. El mundo inferior está representado por la línea de abajo, el mundo material. Conectados ambos mundos a través de la misericordia y de la compasión. ¿Qué os trae a colación estas dos palabras? La palabra amor que estuvimos repitiendo tanto en estas conferencias hoy. Entonces, es una casa, un espacio creado donde el amor universal, la compasión y la misericordia van a habitar esa casa. como representa la casa en la Biblia dice la divinidad o Dios dice me construirán un santuario y yo moraré en él. Todos nosotros construiremos un santuario porque la divinidad morará en nosotros. nosotros también somos la casa. Esto es manifestar la divinidad en forma corpórea. Ya va tomando todavía son esos planos digamos muy elevados pero que es ese chispazo es la punta de la flecha que se lanza de Pohat a los mundos de las formas en las primeras fórmulas en la divinidad en forma corpórea atrae la cabeza Keter en este caso representada por la corona de este símbolo que es esa energía universal que va a descender sobre ella. este estado de conciencia para alcanzar este estado de conciencia ya sabéis que mirar la faz de Dios y ya no vuelves atrás. Esto lo conocemos en Teosofía. hay que elevarse a grandes alturas para hacer bajar al mundo físico el verdadero plan divino es hacer descender las fuerzas superiores a un nivel inferior es construir una casa santa para que albergue el espíritu el verdadero plan de la divinidad la aspiración de los maestros cual era crear una casa santa donde albergue la sabiduría divina que es la sociedad teosofía. Fíjense ustedes el plan arquetípico que se está manifestando a través de este sello. La G que habíamos estado hablando es la ventana por la que se tiene contacto hacia el mundo exterior pero que permanece en ese mundo absoluto y estamos hablando de Avalokites Vara para que comprendáis por dónde va. No es ese Dios que mira hacia abajo no es el que permanece pero también está hacia afuera a través a través de esta ventana es el que engendra el que lleva la inteligencia cósmica capaz de atraer a la existencia a todos los seres abre la visión a otros mundos tanto exteriores como internos es la ventana de la casa que es abierta al interior y al exterior dejando pasar la luz y la vida es la ventana de Dios en el mundo el que atrae la energía del alma universal bueno nos tenemos aquí de Alaya ¿cómo se atrae la energía universal? mediante la voluntad de dar que nuevamente amor esto es brutalmente certero que es dar porque se da la esencia de la luz representa la divinidad la creación del mundo por Dios es compasión tolerancia amor es la manifestación de Dios en silencio tenemos el que era Saturno lo convertimos en Shin se convierte en la letra Shin hebrea que decíamos que conectaba con prácticamente los mundos ya materiales este Shin para los que conocen un poco Kabbalah está vinculado a Binat que es la gran madre la productora de las formas y es a través de ella que hace la manifestación este Shin es el espíritu divino en acción ya está actuando en los planos más denso ya hay una acción más dinámica y es el sello del creador es como cuando enviamos una carta le ponemos un sello y la habilita para que pueda viajar pues Shin es el sello que se imprime para que ya definitivamente se ponga en movimiento representa la concreción de las ideas es una realización mente materia que es la energía que se está encerrada en el físico en el mundo físico material alida dentro de sí dice el elogio es el que incluso está más allá del vigilante silencioso que nos corresponde que es Keter que es la corona todavía está más allá ese gran espíritu cósmico está presente aquí ahora también simboliza el fuego la luz representa el proceso orgánico de la vida cósmica es el proceso por lo que la casa cósmica se construye y es la fuerza la energía el cambio la transmutación la claridad debo decirles que las letras hebreas provienen como vimos en la diapositiva de esos simbolitos raros de ahí provienen estas letras y cada letra guarda en sí mismo como un chip poderosas energías no les puedo explicar ahora historias pero guárdense esto y de ahí el empleo de este vocabulario que en este sello está enmascarado en una apariencia un poco más profana y aquí vemos los otros símbolos que están en el en el sello que tenemos la flor de lis la esvástica y la serpiente que se muerde la cola la flor de lis es una flor que estamos acostumbrados a verla yo cuando la vi en el sello digo y esto que hace aquí este adornito esto es una floritura del griego pero se dio tanto trabajo para poner un adornito que que es esto porque ustedes verán que la flor de lis a ver si lo vemos en en una diapositiva anterior la flor de lis a ver en una más grande aquí la flor de lis está de costado puesta de esta manera y cuando uno la mira superficial la mira es un adorno pero no la identifica con una flor de lis porque uno no mira con profundidad y de pronto un día digo pero si esto es una flor de lis por eso digo que uno va descubriendo paso a paso y de pronto no aparecen los símbolos tan rápidamente como queremos y este es un símbolo alquímico y antiguamente este símbolo de la flor de lis se les otorgaba a aquellos alquimistas que habían logrado conseguir la piedra filosofal que luego se le apropiaron los reyes porque decían queremos nosotros para nosotros el poder ¿verdad? es otro potenciador para propiciar el descenso de las energías espirituales las dos flores de lis apuntan hacia el centro del sello potenciando con sus tres aspectos superiores la E y la B aquí hay ven que hay una triada superior y una triada inferior ¿nos llama la atención esto? claro que sí porque en realidad lo que se está invocando son los tres aspectos atma budimana podríamos identificarlo de esta manera para potenciar las energías que está descendiendo en ese serio también es una flor que como el loto indica pureza transformación espiritual etcétera pero bueno esos son pequeños detalles pero aquí lo que nos importa es cómo está potenciando a la E y la B tenemos por otro lado la esvástica que en este caso potencia la plasmación de su plan de enseñanza eliminando los obstáculos las espásticas representan el fuego cósmico en acción en realidad no tiene gran gran importancia hacia dónde se dirijan unas y otras en este caso yo diría que se dirigen para concretar la plasmación de los proyectos de la fundación de las sociedades la serpiente que se muerde la cola es otro símbolo alquímico que en general en los sellos que pululan por internet y que estamos usando no están bien hechos tengo que corregirlo desde el punto de vista alquímico porque solamente o le ponen un verde o los pintan de azul o de marrón o de gris cualquier color les viene bien pero en realidad si nos dirigimos con rigurosidad tendría que ser verde rojo y amarillo he visto algunos sellos que se aproximan a esos colores pero me costó mucho encontrar algunos potables y esto nos demuestra que los miembros de la sociedad teosófica hemos perdido contacto con con estas cuestiones porque ya nos da lo mismo que sea verde amarillo azul gris o blanco y negro o lo que sea pero en realidad tiene una fuerza diferente y el que viene de fuera y sabe alquimia pues dice que mal como lo están llevando aquí que no entienden nada de simbología entonces la serpiente es un símbolo alquímico y expresa la unidad de todas las cosas las materiales y las espirituales que nunca desaparecen más bien se transforman permanentemente en alquimia se dice que la composición de los elementos es devorada fundida triturada y modificada por la fermentación estamos hablando de un proceso evolutivo que muchas veces decimos si son los ciclos de la evolución y que es el círculo que se respite y no sé qué y es la en realidad es el uno que da su sangre a otro esto lo rescaté de un libro de alquimia el uno engendra al otro la naturaleza se complace en la naturaleza la naturaleza goza de producirse de la naturaleza la naturaleza vence a la naturaleza y la naturaleza domina a la naturaleza todo esto es el proceso de transformación y evolución en el que estamos todos transformándonos nosotros y los grandes ciclos permanentemente es el solve el coagula es el disuelve y vuelve a aglutinar representa la unidad la unidad de la materia en la evolución que renace sin cesar de su propia destrucción en un movimiento simple la serpiente en este representa la fuerza expansiva y productora de la gran obra que debía realizar HPV se ponía en movimiento el universo de la sociedad teosópica que unida a la esvástica representa la manifestación del uno para su concreción en el mundo material y para la elevación de la conciencia ya estamos terminando estoy en hora me pasé ah bueno mira me queda no hay preguntas no hay preguntas no porque llegamos a un horario los dos triángulos los dos triángulos entrelazados los encontramos en grabados antiguos en los templos egipcios en la India se llama el sello de Vishnu y es usado como talismán y es un yantra averigüen ustedes lo que es un yantra hoy no lo explico porque no hay tiempo que es la representación geométrica de que de la palabra sagrada por eso el sello de Blavatsky no tiene palabra sagrada porque ya lo tiene incorporado ¿vale? para los hebreos es el Magendavid que fíjense ustedes que coincidencia con el yantra hindú es el escudo protector de David escudo protector es la protección en alquimia es el doble triángulo del agua y del fuego la unión de los opuestos en el cual están representados los cuatro elementos los dobles triángulos según dicen los maestros en sus cartas simbolizan el gran pasivo y el gran activo lo masculino y lo femenino el purusha y el práctico es el misterio de los misterios esto lo dicen los maestros en la carta cincuenta y cinco esa dice una síntesis geométrica de toda la doctrina oculta vuelvo a repetir una síntesis geométrica de toda la doctrina oculta los dos triángulos entrelazados son el budagán de la creación contienen la cuadratura del círculo la piedra filosofal los grandes problemas de la vida y de la muerte y el misterio del mal el chila que puede explicar este signo en cada uno de sus aspectos será virtualmente una de y yo aquí termino termino como empecé con el sello de Blavats podemos concluir que este sello sí cumplió con las premisas plasmadas en él ya que la sociedad teosófica sigue funcionando después de 147 años y seguimos sintiendo esa fuerza poderosa que nos anima a seguir adelante construyendo una casa digna y santa para ser habitada por la divinidad espero que os haya podido transmitir una idea aproximada de los símbolos de este sello que algunos de ellos están presentes en el sello de la sociedad valga la traslación de lo que hemos explicado podemos encontrar una gran variedad en los símbolos en todas las grandes religiones del mundo y su universalidad está demostrada ya que aparecen todas en culturas muy antiguas cada símbolo estudiado separadamente nos aporta una rica comprensión y todos juntos como en este emblema sugieren un vasto esquema abarcando toda la naturaleza física y espiritual su estudio puede llevar al investigador serio y a contemplar algunos de los más profundos misterios de la existencia finalmente les digo que muchas gracias por haberme escuchado y deseo haber podido transmitir un espíritu el espíritu investigador para que vosotros mismos continúes la obra que yo he empezado hoy con esta pequeña contribución mía a la escuela de Verdad muchas gracias mi hermanita del alma es que no puedo decir nada más que darle un beso porque realmente nos has abierto una vía de investigación como haces tú siempre y bueno espero que nos vayas guiando en este camino de descubrimiento de lo que es la simbología no sólo del sello que es el principio de nuestra sociedad sino de todas esas cosas que van pasando por delante de nuestros ojos y que somos incapaces de ver porque todo está lleno de símbolos y estamos llenos entonces está bien que nos vayas dando golpecitos así para que mira 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 gracias 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 a vosotros siempre siempre es gracias a vosotros